La medicina ha avanzado más en los últimos 20 años que en los 20 siglos precedentes. Los límites de la vida en el ser humano están cambiando. Por primera vez en nuestra historia seremos capaces de fabricar, modificar y sustituir órganos, de curar y prevenir enfermedades genéticas. Viviremos más y en mejores condiciones. La revolución médica está ocurriendo ahora mismo y es de tal magnitud que va a cambiar nuestra forma de entender la vida. Soy el doctor Mario Alonso Puig y voy a ser su guía en un viaje fascinante, un viaje a la esperanza. ¡Gracias!